Turimuru yendo a misero 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 Amabandumamana, chivandime Magahana maoro vivuwe kumutima Pichotwa hamagariwe Tengolpamizeu Miko tugana hahesa Tulanga jumbele na sumari ashe Mutumulitira, mututayuwa Ugeyesi yuzu yuchene Ugeyesi yuzu yukukunda Kwe tuzajiru unu Tuyikumbuze Ungoma ya Kristu Tukwa yote Awawa anuwa sangira Ipja wafite Mazimbawari Zigaisi jichirwa Awaka rengane Kada fiti jambo Kukwingoma ya Kristu Tuinite Ari utavera na maoro Awonamu Nufuchiranwa Nufuchiranwa Awuga kuwa wa Nichotwa hamagariwe Tulikuwa wa Ugeyesi yuzu Kukwingoma yadzie Kukwingoma yaomi mayyua Tulanga jumbele na sumari ashe Kukwingo yaishi Kukwingoma ya verwenda Kukwingoma yaиной ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!